Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de vino y rosas y amor y desamor y de todo. Y como de amor va esto, el zarpazo de la perra y hoy también va a ir de amor, pero de amor animal. Porque hoy nos hemos enterado de que en la maravillosa ley de bienestar animal, por decir algo, hay una parte que parece que recoge que si el animal no sufre lesiones, la zoofilia no será un delito. ¡Joder, qué asco! O sea, quiero decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Se supone que estamos haciendo una ley de bienestar animal para proteger los derechos de los animales. Entonces, tú no puedes dejar a tus gatos tres días solos en tu casa, que todo el mundo que tiene gato ya sabe que mover a un gato para tres días es un horror para el gato, pero le puedes tomar al gato si no lo hace, ¡upi! Ahora, ten huevos y tú maté al gato, ¿vale? Quiero decir, esto que parece una broma, no lo es. Entonces, lo que es, es una prueba más de que no se sabe quién está escribiendo las leyes de este país. ¿Por qué alguien, por qué alguien, en una ley de bienestar animal se le ocurre introducir un párrafo que habla del sexo con animales? Oigan, es tan fatal, fatal de la cabeza, de verdad. Apúntense al Tinder. De verdad, o lo que sea, vayan a tomarse algo al bar, algo. Pero ustedes tienen un problemita en la cabeza. Están muy, muy, muy para allá. Absolutamente salidos y pervertidos, tío. Por cierto, hoy les dije que hablaríamos de bienestar animal, pero lo haremos la semana que viene precisamente porque no dejamos de descubrir lindefes. Pero ahí les dejo. ¿Quién es el tarao? El tarao que pone en una ley un artículo a referencia a la zoofilia que no es para condenarla. Gracias. 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 Gracias.